Acompáñanos a vivir un nuevo recorrido por el apasionante mundo del séptimo arte aquí en Flash Cine Todas las Películas. Soy Daniela Valencia y te presentamos los últimos estrenos para los amantes del cine. ¿Estás listo para disfrutar de esta máquina de sueños? Aún nos queda mucho por ver. Violar las leyes los hizo entrar a este hotel, donde romper las reglas provocará que los expulsen. Ya vimos Hotel de Criminales y en esta edición te presentamos nuestras opiniones sobre esta nueva cinta protagonizada por Jodie Foster. Además, conoce los errores que deberían arreglar en Escuadrón Suicida 2. Recuerden, ganar con Flash Cine es muy sencillo. Comparte la fotografía del programa en Facebook, déjanos tu comentario con tu correo electrónico y ya estás participando por pases dobles a Cineplex. Al final del programa no te puedes perder el avance de la película El Fantasma de mi Novia. Esto y más en Flash Cine, está genial. Aquí encontrarás todo tipo de huéspedes, traficantes de armas, asesinos y jefes de la mafia. I thought this place was a mess. Pero las reglas son claras. No se permiten armas, ni puedes matar a los demás pacientes. Jodie Foster te da la bienvenida al Hotel de Criminales. Solo en cines. Ambientado en Los Ángeles en el año 2028, el Hotel Artemis es el hospital privado para criminales. En un miércoles normal con disturbios en las calles, tanques, helicópteros y cohetes, la enfermera Judy Foster del Hotel Artemis tiene las manos llenas de ladrones de bancos, un asesino y el jefe de la mafia rusa que está marcado para morir. Drew Pierce debuta en la dirección de largometrajes con este film tras trabajar como productor y guionista. En una historia inquietante y que atrapa desde el inicio, apoyado por personajes, ambientación y premisa temática que trasladan al espectador a un futuro próximo, lleno de violencia, toques de queda y una horda de manifestaciones casi incontrolable. El hospital solo acepta a miembros como merecía prepagada, que les permite hospedarse, ser curados de sus heridas y encontrar un lugar seguro para pasar la noche. A cargo del sitio está la enfermera Foster, quien debe hacer cumplir las leyes. Entre una de las reglas está no asesinar a ningún huésped del Artemis, quien el apoyo de un leal empleado, Everest, Dave Bautista, que estará dispuesto a todo para proteger el lugar. Al Artemis ingresa a Waikiki y su hermano terriblemente herido, buscando una ayuda urgente, pero no saben que cada vez más se complicará la situación para todos los huéspedes del lugar. En el hospital ya se encuentra ingresada Nice, interpretada por Sofía Butela, una gánster de alto nivel, quien tiene intenciones de romper las reglas. ¿Logrará su propósito? Hotel de criminales mezcla elementos futurísticos, cine negro y algunas influencias estéticas del cine coreano. La escena de la pelea de Nice en el pasillo recordará la visión empleada en la trilogía de la venganza de Chang'e Park, película recomendada para los amantes de la acción cruda y directa, que disfrutan de personajes muy bien caracterizados. En nuestra valoración alcanza 3 estrellas y media. Para que el futuro te encuentre listo, estudia periodismo en Aute, inscripciones abiertas. Estas son las propuestas de la cartelera de esta semana. Ya veremos. Santi es un niño que ha tenido que lidiar con la separación de sus padres, Rodrigo y Alejandra. Ellos están obligados a verse de vez en cuando, ya que comparten el tiempo de su hijo. Un día reciben la noticia de que Santi debe someterse a una cirugía para no perder la vista, así que este hace una lista de deseos para cumplirlos junto con sus padres antes de la operación. Rodrigo y Alejandra deberán aprender a convivir, embarcándose sin sospecharlo en un viaje que al final hará que sea muy difícil separarse de nuevo. La princesa y el dragón. En un cumpleaños la princesa Bárbara descubre un libro mágico que la transporta a Wonderland, un lugar encantado lleno de dragones y criaturas fantásticas. Ese profesional que no sueñas ser. Sino que vas a ser. Para que el futuro te encuentre listo. Bienvenido a la UTE. Trascendemos. IT 2 Esta imagen del rodaje recrea una mítica escena del libro. La mítica novela de terror de Stephen King vuelve a la pantalla con IT 2, cuyo estreno está previsto para septiembre de 2019 en las salas de cine. Algunos de los actores del reparto de la cinta como Jessica Chastain ya se despidieron de Pennywise al finalizar sus escenas. Sin embargo, el macabro payaso sigue en el set. Una primera imagen del personaje interpretado por Bill Skargard recrea una de las icónicas escenas del libro del que está basada la película. El villano demoníaco ha sido visto colgado en una estatua de Paul Bunyan. En el libro Pennywise poseía esa figura para aterrorizar a Richie y adoptar la forma de un hombre lobo y la bruja de Hansen y Gretel para aterrorizar a alguno de los otros adultos del club de los perdedores. En el capítulo 2 incluirá una versión adulta de los protagonistas del film, en esta ocasión dispuestos a acabar de una vez por todas con su mayor pesadilla. Vengadores 4 podría hacer cambios por el retraso de Guardianes de la Galaxia 3. Dave Bautista, actor que da vida a Drax el Destructor, ha asegurado que no sabe aún cuál será el destino de su personaje. Tras el despido de James Gunn por parte de Disney, el destino de los Guardianes dentro del universo cinematográfico de Marvel es un misterio sin resolver. Actualmente el proyecto está paralizado hasta que encuentren un sustituto para los mandos de la dirección. Sin embargo, este inesperado cambio podría tener consecuencias que afecten el desarrollo de Vengadores 4. Aunque está confirmado que Bautista aparezca de nuevo en Vengadores 4, a pesar del duro desenlace de la película, el actor ha desvelado que no tiene muy claro cómo será el final de su personaje. Puede que Anthony y Joey Russo, directores de la cinta, tengan que hacer algunos pequeños cambios en el desenlace de los Guardianes. Tengo dos días para volver a filmar, pero aparte de eso tengo algunas escenas muy buenas que espero que usen. Pero supongo que queda por ver qué harán con los personajes. Ha firmado el actor. No pierdas la oportunidad de ganar junto a Flash Cine. Comparte la fotografía del programa en Facebook. Pon un comentario en la publicación con tu correo electrónico y ya estás participando por pases dobles a Cineplex. Vive la experiencia. Este segmento es auspiciado por Pin Up. Happy Together. Fuga de Alcatraz está ambientada en los años 60 en San Francisco. Franklin Morris, Clint Eastwood, el bueno, el feo y el malo, es internado en Alcatraz, en una cárcel de máxima seguridad debido a su largo historial de fugas. Ha llegado a prisión por tráfico de drogas y atracar a mano armada. Pero esta vez, el alcaide de la prisión, Patrick McConaughey, le recuerda que no podrá salir de allí ya que es una cárcel inquebrantable que está situada en una isla rocosa en medio de la abadía de San Francisco. Morris no tarda en hacerse amigo de otros presos, especialmente de Charlie Butts, Larry Hunkin, que ocupa una celda continua a la suya. Entre todos los reclusos tratan de planificar un nuevo modo de fugarse de Alcatraz. La verdadera prisión. La película fue rodada en la verdadera prisión de Alcatraz. Sin embargo, las celdas de los protagonistas no eran exactamente las que usaron los personajes reales. Las que se ven en el film se encuentran en el sector C, mientras que las reales eran del sector B. De hecho, los visitantes aún pueden ver el agujero que hicieron para escapar y las cabezas de papel y yeso que dejaron en su lugar. Escuadrón Suicida Escuadrón Suicida era uno de los títulos más esperados de 2016. Y aunque el público respondió muy bien en taquilla, las críticas cosechadas no acompañaron en absoluto. Desde entonces, todo el mundo ha dado su opinión sobre lo que le fue mal en la producción. Incluso actores del universo cinematográfico de Marvel han señalado cuáles son, en su opinión, los problemas que hubo en el desarrollo. Ahora, gracias a nuestros amigos de Sensacine, les presentamos los errores que deberían arreglar en Escuadrón Suicida 2. En Escuadrón Suicida, el grupo de superhéroes tenía que enfrentarse a Encantadora, una de las villanas menos memorables de las películas de DC. Sin embargo, los diferentes adelantos que se publicaron antes del estreno del film parecían señalar al Joker como el gran protagonista de la producción. O al menos que fuese alguien con más protagonismo del que luego tuvo. Es uno de los grandes fallos de la película. Al público no le importaba mucho lo que ocurriese al personaje interpretado por Cara Delevingne, pero además iba esperando algo que no tuvo nada que ver con lo que ocurrió en pantalla. La premisa de Escuadrón Suicida es algo débil, y el equipo de la película se centró más en crear escenas de acción que en darle una historia al grupo de villanos. El medio WhatCulture señala que la música podría haber sido otro de sus puntos fuertes, pero de nuevo, no está en sintonía con las imágenes y da como resultado un mix que no encaja. ¿Hace falta introducir un personaje nuevo el cual va a morir en 10 minutos? El film dirigido por David Ayer incluye hasta 9 personajes que no habían aparecido anteriormente en ninguna cinta de DC. Una película con tantos superhéroes desconocidos para la audiencia no es sostenible. Resulta en una trama algo confusa y en escenas básicamente de relleno. El reportaje de THR también señalan al estrés como una de las causas de que la cinta no saliese bien parada. Asegura que David Ayer estaba sometido a demasiada presión, provocando que el director quedase completamente exhausto y sin poder solucionar los conflictos que surgieron en el desarrollo del film. No dejar que el director tenga el control total de la película es un gran error. Como señala WhatCulture, Warner Bros intervino en numerosas ocasiones en el trabajo de David Ayer y encargó la tarea de la edición a una empresa externa. De hecho, según señala The Hollywood Reporter, el montaje pasó por diferentes manos, aunque solo John Gilroy aparece acreditado. ¿Cómo va a salir un producto sólido si es fruto de numerosas personas que no se han puesto de acuerdo entre sí? Cinéfilos, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Flycine Todas las Películas. Recuerden seguirnos en Facebook, YouTube e Instagram. Den like e interactúen en nuestras redes sociales. Esto fue Flycine. Hasta la próxima semana. Soy la famosísima actriz Lupe del Mago. Necesito que me ayudes. ¿Por qué yo? Porque eres el único que puede verme. Ella tendrá que encontrar el amor. El doctor me dijo que tengo nueve días para regresar a la vida. ¡Si no me desconectan! Después de la muerte. William Levy, Carmen Villalobos. El fantasma de mi novia. 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 ¡Gracias!